Vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esta noticia que dice que los cabecillas de la trama de mordidas que se aplica a Revilla celebraban el cobro de comisiones con anchoas, jamón y champán. Señora... No me digas. Tomás. Anchoas, qué raro. Anchoas, jamón y champán. La verdad es que estos de las tramas corruptas no se privan de nada, ¿no? No, no, es o gambas, o jamón, o... Bueno, estos no se fueron de prostituta, de cocaína, vamos. Bueno, por lo menos, que sepamos, que sepamos. Eran un poco más decentes, ¿no? Que sepamos. Bueno, es que la corrupción, de verdad, es tan asquerosa. Y encima, este de Sánchez, que a ver si ya se pira, encima, reduciendo el delito de marversación y con el dinero público, como es que el dinero no es de nadie y tal, es una vergüenza. Es una vergüenza absoluta. El señor Revilla, al final, ha estado allí como un reyezuelo de su reino de Taifas y verdaderamente ha hecho lo que ha dado la gana. Lo que ha dado la gana. Porque ahí, yo recientemente he estado allí en Cantabria y tenían mucho miedo, por ejemplo, llegar a algún acuerdo con alguna televisión de allí para emitirle, tenían muchísimo miedo ya a señor Revilla por lo que les pudiera hacer. Un rey de Taifas, un dictador de suelo, que luego mira todo lo que tenía ahí metido debajo de la alfombra. Pues nada, que salga todo y que devuelvan el dinero. Es que a mí lo que me da asco de este país es, vale, a usted le pillan, a usted le juzgan, no, no, a usted devuelva el dinero. Joder, que es que es la base del tinglao. O sea, usted devuelva el dinero, porque el dinero era nuestro. ¿Sí? ¿Sí?